Se renovaron recientemente varios establecimientos gastronómicos, entre ellos la pizzería Juventus, que ha sido parte de la tradición de platos italianos en esta populosa arteria citadina. Es una de las nueve locaciones que formaron parte de un proceso de licitación para obtener en arrendamiento estos espacios con el fin de implementar acciones que permitan una mejor gestión de esta actividad en la provincia. Nosotros hicimos una convocatoria, se llevó incluso como acuerdo del Consejo de la Administración, fue a la asamblea, es algo importante. Todo esto es aprobación de la asamblea municipal. Incluso después hacemos la propia evaluación en el Consejo de la Administración, después de lo que los delegados opinen. El propio Consejo de Dirección del ENGAR, quien hace la comisión, crea la comisión, y hace incluso la evaluación a partir de todo lo que le están solicitando. Incluso, como nos damos cuenta, hay compañeros que no son de aquí del municipio, y todos estos términos nosotros también los evaluamos. Y tenían que ser alguien que con mucha transparencia se correspondiera a lo que ellos estaban exponiendo, realmente con lo que iban a mantener. Incrementamos un área para la panadería. Yo les he explicado por todas las vías que en este lugar siempre va a ser un lugar acogedor, pero además ahora con la condición que es con otro sistema, pues tiene varios servicios, tiene el servicio para llevar. Si usted como cliente está en su casa y nos llama por teléfono a esa línea que hoy ya por hoy está vigente en las redes, y usted quiere venir a la unidad y reservar bienes. Si usted como cliente va pasando por aquí y quiere hacer la colita y entrar, viene. Pero si quiere llamar desde su casa y hacer un servicio para llevar, de venir y recoger, igual. Pero si lo quiere que se lo llevemos a domicilio, igual se lo llevamos a domicilio. Tenemos todo tipo de servicios y si aparece uno más que el cliente quiere, igual. Y si quiere una fiesta de cumpleaños. Nosotros estamos abiertos para ello y lo más importante para nosotros es lograr satisfacer a los clientes, que es algo que siempre lo vamos a llevar dentro porque además somos cienfuegueros. Todo esto tiene un proceso en trabajo, en lo nada. O sea, todo es legal como corresponde también. Y entonces algunas personas de la población conocen, pero no todos saben de ya cómo estamos. Yo creo que está la muestra de la pizzería. O sea, la pizzería Juventus, ya hay una mayor divulgación incluso de otras unidades que ya se han ido viendo. Ya las personas están viendo la transformación, que aunque no ha empezado todavía, pero está la sandwichera, ya las personas están pasando por ahí, viendo cómo se ha ido cambiando. Está esta entidad, está la de la avenida 28, que nosotros ahora acabamos de venir. Y así hay otras que después, obviamente, van a ir a estar funcionando. Está también todo lo del Caribe y está después, posteriormente, en Venecia. Ya el centro de elaboración de la calzada también está con la Mipimi de San Antón, que anteriormente estaba vendiendo todos los embutidos en la propia calzada. Y ahora no solo está vendiendo embutidos, también está vendiendo pan. Mantener las prestaciones que distinguen a cada una de estas unidades gastronómicas es la esencia de la transformación en las diferentes maneras de emprender el servicio destinado al pueblo. La verdad es que yo siempre me gustaba mucho la cocina. Eso era un sueño que yo tenía, de tener un restaurante. Mi esposo, pequeño agricultor, siempre lo que ha hecho ha sido la siembra y eso es. Pero nada, se nos dio esta posibilidad y él quiso. Nada, se cumplió el sueño, pero ha sido duro, ha sido duro, ha sido muy difícil. Hemos tenido que trabajar muchísimo, muy poco tiempo. Estamos agotados, pero ya salió y a ver cómo nos va. Yo pienso que sí, que nos vaya bien y que todo marche bien. Hay desde mariscos, pescados, hasta la comida criolla normal. Hasta ahora hemos tenido muy bien criterio de las personas que vienen a comer, que los precios están bastante asequibles con respecto a otros lugares que son más caros los precios. Nosotros mantenemos nuestro objeto social con precios asequibles a la población. Cuando dábamos recorrido por la instalación veíamos que los recursos, o sea, la materia prima, está asegurada buscando también esa permanencia, esa exquisitez en la gastronomía que un momento se había perdido propiamente aquí en el ranchón. Y vemos que hay posibilidades también a partir del encadenamiento con otras MIPIMES para garantizar la materia prima. Estamos hablando del chorizo, estamos hablando de las prepisas, estamos hablando de las cebollas, los quesos, entre otros productos, que el encadenamiento está propiamente con las MIPIMES, pero también con la empresa estatal socialista, llámese el lácteo, quien garantiza también las ventas que se van a estar promocionando desde el lugar. Una proyección social a sectores que demandan ser especialmente atendidos es de las singularidades que tiene el otorgamiento de los centros gastronómicos a las nuevas administraciones. Trabajando de conjunto con las demarcaciones, trabajando de conjunto con los delegados, que se supiera, y entonces muchos de ellos están asociados y están trabajando ya con los SAF, están con las casas de abuelos. En los lugares que nosotros necesitábamos, viendo quiénes son realmente los que tienen situación de vulnerabilidad, y entonces todo esto es lo que nosotros estamos tratando y al final es para el pueblo cienfueguero. Privilegiada por su ubicación en la zona Punta Gorda, la unidad El Caribe también es otra de las instalaciones que actualmente se acondiciona para ofrecer un servicio especializado con la contribución de un proyecto de desarrollo local anclado en el Castillo de Jagua. Donde le vamos a acercar al cienfueguero todos estos productos, hablamos de entrepanes desde una minuta hasta un filete de pescado, vamos a tener un espacio, una cevichería en la propia instalación, donde también vamos a tener ceviches, escabeches, un poco que el pescado en toda su expresión. Y un producto que le va a llegar al cienfueguero, por supuesto fresco, desde hace un tiempo lo que se viene defendiendo esto, la prontitud, que al quitar eslabones en esta cadena, pues bueno, bajan los costos y el pescado llega con mucho más calidad. En este minuto estamos también firmando ya contrato de asociación con el Combinado Pesquero, que trata de un acompañamiento desde el Combinado, el Vicien, que cuenta con todo el equipamiento y nosotros como proyecto contamos con esta tradición, equipos de trabajo, pescadores, especializados, y este acompañamiento pues nada, simplemente nos va a ayudar a tener en este establecimiento este pescado fresco. Es decir que el club como tal va a mantener todos sus servicios, los servicios habituales que ha tenido hasta la fecha, lo que le estamos incorporando un poco de sazón marinero. Se revitaliza así la gastronomía cienfueguera desde los cambios que impone la compleja realidad económica, nuevas oportunidades para diversificar las ofertas en función del poder adquisitivo del pueblo, a la vez que se reaniman estos lugares emblemáticos de la Perla del Sur. Con la colaboración del proyecto de desarrollo local Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Notisur.